El Lórax en busca de la trúfula perdida Es una gran película para chicos como fue mi villano favorito Estrenada hace dos años y se viene la secuela en breve ¿De qué va la historia? Que tiene mensaje ecológico incluido Tiene que ver con un habitante del bosque Ese personaje que ves ahí de color naranja Un animal indefinido Con espesos bigotes que busca que los árboles no sean de plástico Buen despliegue visual Una historia por algún punto previsible Tiempos menos modernos Esta sí que de previsible no tiene nada Coproducción argentino-chilena Que muestra como un habitante de la Patagonia Solitario Él vive con sus artesanías, sus animales Y no mucho más Rodeado por sus bosques y sus montañas Y que se siente en algún punto invadido Cada vez que llegan turistas Bueno, en los 90 lo invadieron más Porque el Ministerio de Desarrollo Le envió un televisor con un satélite Y esta modernidad llega e invade su vida Muy entretenida, repito, imprevisible Y además con el debut cinematográfico De nuestra compañera Gabriela Radice Ahora estamos hablando de la suerte en tus manos Nueva película de Daniel Burman Que no tiene a Daniel Hendler como protagonista Sino a Jorge Drexler A él lo acompaña Valeria Bertuchelli Bueno, Drexler en este caso Es un tipo que anda por los 40 Se siente bastante incómodo con su vida Se separó de su mujer Vive cuando puede Se encuentra con sus dos hijos El trabajo lo heredó de su padre Una empresa financiera No pone muy orgulloso que digamos Además tiene alguna pequeña adicción Al póker por internet En fin, un ser humano como cualquiera Y que extraña a una vieja novia No vieja por la edad Sino porque tiene la misma edad que él Sino porque hace mucho que se separaron Y nunca entendió muy bien por qué lo dejó Es el personaje de Valeria Bertuchelli Historias de segundas oportunidades Una comedia romántica Que no te hará tener carcajadas Pero se puede ver